Aplausos 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 Que llevamos por dentro, que llevamos por dentro Lo mío es una caída, lo grito a los cuatro viejos Que llevo los imprimientos de todo aquel que la canta Por mi aflora y el fin de su llano Que llevamos por dentro, que llevamos por dentro Lo mío es una caída, lo grito a los cuatro viejos Que llevo los imprimientos de todo aquel que la canta Por mi aflora y el fin de su llano Que llevamos por dentro, que llevamos por dentro Lo mío es una caída, lo grito a los cuatro viejos Que llevo los imprimientos de todo aquel que la canta Por mi aflora y el fin de su llano Que llevamos por dentro, que llevamos por dentro